PINGUINOS EMPERADOR Los pingüinos son aves pero no pueden volar. En cambio, usan sus alas como aletas dentro del agua. Son tan buenos nadadores que parecen volar debajo del agua. Los pingüinos emperador tienen relucientes plumas blancas y negras. Sus alas son impermeables para mantener sus cuerpos secos y tíbios dentro del agua. Los adultos miden cerca de 50 pulgadas de alto y pesan entre 55 y 100 libras. Los pingüinos parecen estar siempre contentos y son animales muy juguetones. Los pingüinos emperador adultos tienen parte de color amarillo y anaranjado. Los pingüinos emperador viven principalmente alrededor de las costas de la Antártida. Este es el lugar más frío y con vientos más fuertes de la tierra. En el verano, la temperatura promedio es de 20 grados. En el verano, la temperatura promedio es de 30 grados bajo cero. A veces la temperatura puede descender hasta 50 grados bajo cero. Los pingüinos tienen una capa de grasa debajo de su piel para mantenerse tíbios. También se apiñan en grupos grandes para bloquear el viento helado. Se turnan para estar afuera y adentro del grupo. Así, todos tienen la oportunidad de mantenerse tíbios. La Antártida se localiza en el Polo Sur.